Grupo Informativo 21 presenta Ante miles de personas provenientes de todos los rincones del estado potosino Ayer por la tarde se llevó a cabo el primer cierre de campaña Del candidato a presidente de la república Por el movimiento progresista licenciado Andrés Manuel López Obrador Dicho evento se llevó a cabo en la explanada de la plaza fundadores De la capital del estado de San Luis Potosí Allí estuvieron candidatos a presidente municipal Diputado local y federal Así como a senadores Todos dando el respaldo al candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador De este municipio de Riverde asistió un grupo de simpatizantes Encabezados por la candidata a diputada federal del movimiento progresista Alejandra Sánchez Pérez El candidato de la izquierda resaltó a la juventud potosina Y este gran movimiento que jóvenes estudiantes han iniciado en toda la república mexicana Dentro de las menciones especiales estuvo la de Salvador Nava Y recordó que fue un gran potosino Que en un momento de lucha lo acompañó en aquella caminata que emprendiera De Tabasco hacia el distrito federal Cientos de miles escucharon el mensaje del cambio verdadero Que trajo a San Luis Potosí el licenciado Andrés Manuel López Obrador Candidato del movimiento progresista a la presidencia de la república mexicana Amigas, amigos De San Luis Potosí Me da mucho gusto estar aquí con ustedes De nuevo Ahora en esta etapa definitiva Para lograr entre todos desde abajo La transformación que necesita nuestro país Me da mucho gusto la verdad Estar con ustedes En esta plaza fundidores Fundadores En esta plaza fundadores Que es un símbolo Porque aquí En esta plaza Se reunieron Potosinos Encabezados Por un demócrata Que al mismo El doctor Salvador Nava Conocí Al doctor Nava Hace Hace Más de 20 años En 1991 Caminamos De Tabasco A la ciudad de México Pidiendo justicia Que se respetara la voluntad Del pueblo Desde el principio Sostuve Que esta campaña La teníamos que hacer entre todos Que no era asunto De un dirigente Que el motor del cambio Es el pueblo Solo el pueblo puede salvar al pueblo Solo el pueblo organizado Puede salvar a la nación Por eso En estos días que faltan Tenemos que seguir informando A la gente Orientando A la gente Hay que decirle A la gente Que es La gran oportunidad Para Cambiar el rumbo De la nación Y que solo El miedo Al cambio Podría Impedir El que Se transformara México De repente Hace Hace Alrededor de un mes Los jóvenes Deciden Asimilar Este mensaje Los jóvenes Deciden Participar Cuando Cuando Se pensaba Que estaban Dormidos Que Eran apáticos Que no les interesaba Nada Y de repente Despierte De ese movimiento De ese movimiento Juvenil Es el movimiento Estudiantil Es el movimiento Llevo De creatividad Movimiento limpio Que está Conmocionando A todo México Que vivan los jóvenes Que vivan los estudiantes Desc guest Enseñor Es suficiente Es unión Es unión Es unión Es unión Como si Viva México Viva México Viva México Viva México Viva México Es unión Viva México Viva México Gracias por ver el video.